Como la lógica y el razonamiento puede ser un obstáculo para entrar en contacto con el poder de Dios Como el calcular número con Dios puede llevarnos a dejar de creer lo que Dios puede hacer Cuando se trata de lo sobrenatural la lógica no cabe El razonamiento no tiene cabida, no tiene lugar Jesús hizo cosas que rompen la lógica y que rompen el razonamiento Escupió, hizo lodo y sanó un ciego Caminó sobre las aguas violando la ley de la gravedad Multiplicó los panes y los peces Convirtió el agua en vino Hizo cosas que no tienen lógica Que no tienen razonamiento No puedes entrar en contacto con el poder de Dios Pensando que lo puedes entender